hola hoy vamos a realizar un pin de hojas y cristales te doy la bienvenida mi nombre es adriana hola creativas y creativos bienvenidos al canal de bisutería y manualidades hoy tenemos un hermoso proyecto regálame el like para este vídeo suscríbete al canal y activa la campana para ser notificado de próximos vídeos los materiales que vamos a necesitar van a ser cristales de 6 y 8 milímetros un pin alambre de 26 g 3 hojas tejidas en crochet tunecino una regla y nuestras pinzas de presión y alicate bueno comenzamos entonces cortamos alambre de 26 60 centímetros y doblamos al medio entonces ahora 30 centímetros de cada lado y vamos a colocarlo en la parte superior de la horquilla para comenzar a trabajar vamos a dar vueltas de un costado y del otro lo vamos a dejar bien firme y vamos a comenzar a colocar nuestros cristales vamos a comenzar entonces por el lateral izquierdo vamos a hacer una espiga con cuatro cristales de 8 milímetros comenzamos por el primero en la parte superior vamos a dejar aproximadamente unos tres centímetros y vamos a colocar el orificio del cristal en sentido vertical y de esa manera comenzamos a hacer la torsión colocamos el siguiente y juntamos los alambres en el centro para luego comenzar a bifurcar a cada lado colocamos el tercer cristal recuerden es alambre de 26 gauge 60 centímetros 30 centímetros para cada lateral entonces ahora cerramos el eje vamos a dar una torsión completa del alambre para terminar de ajustar la rama que recién hicimos vamos a dejar momentáneamente el alambre izquierdo y vamos a comenzar con el derecho a hacer la rama que es más alargada estamos utilizando cristales de 6 milímetros para esta rama vamos a ir bajando la altura de un lateral y del otro volvemos a colocar el orificio en sentido vertical y una vez que los tenemos de esa manera comenzamos con la torsión y luego cerramos los alambres en el eje central en total va a llevar 5 cristales esta rama este es un trabajo rápido sencillo este que bueno salvo por las hojas que están tejidas en crochet en el eje central y tunecino que es un crochet común son muy sencillas ya en otro vídeo les voy a se las voy a tejer y les voy a explicar cómo las hice este es muy rápido de realizar este este adorno lo que les estaba comentando las hojas están tejidas con aguja crochet número 4 y alambre de 28 gauge para que den deuda con ustedes para el próximo vídeo se las voy a tejer y van a ver lo sencillo que son de realizar no necesitan este saber ningún tipo de tejido ni nada para poder tejer estas hojas simplemente es la repetición de un punto este y se llaman de esa manera y crochet tunecino bueno acá estamos colocando la primera hoja que está en la parte de atrás de los cristales y ahora la segunda hoja que va a estar por el frente la rama entonces queda en el medio de estas dos hojas acá ya terminamos de colocar la tercera hoja ven y ya estamos por completar el adorno las dejamos bien aseguradas y vamos a terminar entonces de ajustar los alambres pasamos una vez más y con esto ya es suficiente entonces ahora vamos a colocar del lateral izquierdo un quinto cristal para terminar de dar este la parte inferior que nos faltaba y nos falta también la parte central que también vamos a colocar un cristal de ocho milímetros estos son adornos rápidos y sencillos que quedan muy bien tanto para una niña como para este una persona más grande una persona más grande terminamos de colocar el centro lo ajustamos bien lo ajustamos bien y todas las terminaciones que hagamos de alambre siempre las terminamos de pasar rematar el alambre por este dentro de una perla o un cristal terminamos de pasar el alambre por dentro de el orificio ajustamos y cortamos tenemos que evitar cualquier punta que pueda lastimar terminamos de acomodar entonces los cristales el sentido que debe llevar cada uno y ya tenemos entonces nuestro nuestra horquilla nuestro pin de cristales y hojas bueno eso es todo amigas les agradezco muchísimo cuando me acompañan en cada tutorial hasta pronto te espero en el próximo paso a paso regálame tu like suscríbete al canal y activa la campana para ser notificado de próximos videos ¡Adiós!